hola ositos que tal como estáis espero que bien vamos a seguir con el restaurante así que vamos a ver lo que no sé si esto tiene sonido o no acabo de caer ahora mismo creo a ver roblox no tiene sonido esto que yo quiero sonido no se escucha nada pases del juego música música no no se escucha la música tú escuchar la música porque yo no escucho la música por ningún lado bueno es igual no pasa nada ya ya se escuchará vale tenemos seis mil más de seis mil vale vamos a hacer un repaso vale antes de empezar el capítulo de hoy está viendo tenemos aquí una mesa súper larga con un montón de sillas aquí también no tanto pero la tenemos y aquí lo mismo que vamos a hacer en el día de hoy voy a tratar de conseguir y hacer el segundo piso porque el primer piso digamos que ya está el primer piso ya está hecho vale faltaría aquí un par de mesa un par de sillas y listo vale aunque si un par de un par de sillas aquí no estaría nada mal a ver muebles un taburete perfecto a ver entonces lo que voy a hacer va a ser pillar dos sillas y voy a hacer el segundo piso que para el segundo piso voy a comprar esto no pero primero primero es mejor ir al restaurant de colocar las sillas para el segundo piso está aquí está aquí está aquí entonces me voy a ir aquí segundo piso segundo piso ir para tenemos aquí segundo piso entonces la cocina yo la pondría aquí en el fondo y yo pondría aquí mesas individuales entonces vale tienda entonces ahora sí que sí ya me iría a comprar un restaurante sin mesas no tiene sentido sabes entonces tres ponemos aquí ahí no que esto no es equivocado 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 he comprado algo que no era no era esa pero bueno 1050 esto 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 y esto y no llega verdad vale perfecto he comprado algo no era eso pero bueno me equivocado a ver cómo se sube a segundo piso vale vale entonces me voy aquí vale vale lo voy pillando lo voy pillando lo voy pillando entonces muebles esta no era era esta pero bueno entonces me voy aquí hago una sería silla silla 2 aquí sería lo mismo 1 2 pan vale y lo mismo sería una aquí yo creo que voy a hacer mesas de una eh pues entonces voy a hacer una una eh remover pam 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 una una vale así está bien no como si fuera como si fuera en cole sabes vale una y una vale así está bien esta me gustaría hacerlo estilo colegio sabes en plan las mesas por aquí con sillas un montón sabes esto estaría eso oh 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 vale 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 personal personal necesito mas personas dios pero es que entonces tienen que tienen que venir los camareros vale se supone que el pedido les ha llegado o es que tengo que bajar yo ahhh que suben ellos vale 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 es cierto pero es que estoy estoy familiarizando un poco mas con el restaurante eh hay que ir por partes dios esta petar esto eh esta petar esta petar ahi 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 dinero 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 vamos 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 regenerando pero un montón eh un montón vale estos vale pensaba que se iban a ir al segundo piso ehhh pues eso el segundo piso me gustaría hacerlo estilo colegio en plan las mesas ponerlas así sabes que sea mas en plan individual no se si me explico a ver ehhh vale vamos a esperar subir un poco mas vale ya lo ve se jajajaja a ver voy a hacer como el video anterior espérate hola chicos estoy grabando un video para youtube Youtube, saluden si quieren salida, sal, quieren sal, carita sonriente venga, vamos a ver si funciona ay señor vale, entonces a ver si imaginas que alguien pone hola, que tal no creo que lo haga nadie pero por hacer la gracia ya se ha convertido en algo en algo en una costumbre aquí en los vídeos de Roblox entonces se necesita una cocina que ahora que caigo tengo yo aquí, aparatos así que lo que voy a hacer va a ser ir al restaurante voy a ir a la planta de arriba por favor ir me voy a ir aquí y voy a colocar aquí los aparatos sabes, en plan el horno en plan pam pam esta vez los quiero poner así los hornos sabes entonces el lavamanos yo no lo pondría todavía porque prefiero es que prefiero tener no sé me estoy liando ya lo sé no me estás entendiendo pero yo me entiendo ¿vale? creo espero a ver no, esto no era no te confundes de nuevo no te confundas de nuevo vale vale y ahora de nuevo las sillas pam no llega el presupuesto no llega el presupuesto vale pues nada restaurante por favor hay alguna manera de ahí está segundo piso soy un poco lenta ya lo sé pero es que es lo que hay es lo que hay ¿este está comiendo una naranja? ah es un pollo ¿es un pollo de qué? es que parece una naranja ¿sabes? y yo para venir a un restaurante y comer una naranja cómetela en tu casa ¿sabes? a ver una dos tres vale y luego faltaría otra allí vale estilo colegio ¿eh? estilo colegio dame el dinero jejeje el dinerito el dinerito dinerito vamos esto está yendo genial vamos vale vale 24.000 para el 300 pero ¿tú qué te piensas que hago? ay señor vale entonces va el dinero está subiendo pero muy lentamente muy lentamente no sé si es porque necesitamos más cocineros que también te digo necesitaría pillar otro cocinero porque solo tenemos dos solo tenemos dos cocineros así que voy a tratar de conseguir otro cocinero ¿vale? otro cocinero por favor necesitamos otro entonces vale me voy a quedar aquí para recibir a las personas no se puede cambiar el nombre del restaurante en plan no aquí pisos ah puedo ir aquí directamente vale sin tener que ir a la a la rueda esa vale recetas vale todo esto es lo que se está haciendo y lo que se va a llegar a hacer vale que se va desbloqueando por el momento me quedo aquí en recepción ¿sabes? bueno en recepción en la entrada para ir recibiendo a la gente entonces un mostrador vale habría que poner un mostrador es que no sé si arriba poner un mostrador o no estoy pensando aunque no lo parezca cocinero sí ya sé que se necesita un cocinero se necesita un cocinero y más cositas de decoración sería guay tener decoración pero por el momento prefiero aguantarme ¿sabes? así que esto lo quito porque no me interesa mucho esto también lo minimizo esto se puede minimizar no se puede ¿no? me tengo que montar vale perfecto esto también lo quito con menos pantallas aquí sería perfecto ¿sabes? entonces me queda me queda nada vale para otro cocinero por favor necesitamos otro cocinero urgentemente vale perfecto 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 ahora sí ahora sí personal eh 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 yo creo que por ahora con tener tres de cada es suficiente aunque yo creo es que claro es mucha gente yo creo que necesitaría otro de cada en plan uno y uno o sea cuatro y cuatro ¿sabes? porque bueno pero esto ¿qué es? nivel 50 nivel 90 o sea nivel 140 en total ¿o qué? o sea hay 140 niveles porque 90 más 50 son 140 ¿no? pues serían madre mía clientes vips bueno bueno clientes vips pues usted ya me puede dar mucha pasta porque si encima es usted cliente vip ya la atiendo yo ya la atiendo hay que hacerle la pelota hay que hacerle la pelota es broma no le hagáis la pelota nunca a nadie porque eso es pésimo es lo más pésimo que podríais hacer lo más pésimo que podríais hacer a ver vale por aquí nada vamos a recoger esto necesitaríamos otro carrito yo creo es que están están súper llenos están súper llenos vale vamos a ayudarles porque si no esto es un poco caótico ahí 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 vamos a ayudarles un poquito hombre porque si no ahí mientras tanto recojo el pedido paso por la mesa porque es mi restaurante y hago lo que quiera wow aquí que más que más que más que más que más vale está todo en orden por aquí bueno bueno voy a la velocidad de la luz más rápida no puedo ir más rápida no puedo ir literalmente porque la velocidad de la luz es la más rápida que hay que hay en la historia por lo menos por ahora de hecho a esa velocidad es a la que viajan los cohetes los cohetes de la NASA de los astronautas van a la velocidad de la luz por eso se dice que viajan a años luz ¿a qué eso no lo sabías? pues ya lo sabes un dato interesantísimo la verdad es un dato bastante curioso bastante bastante curioso igual el hecho de saber si hay vida más allá de de la de la tierra yo diría que sí yo diría que sí porque dudo mucho que seamos los únicos en en este en este mundo la verdad yo siempre pienso que hay algo más allá que hay como un como como bueno vale se ve automáticamente y por qué me hace subir aquí arriba ah vale para cocinar esto vale pues sí yo siempre digo que siempre hay alguien más allá o sea yo siempre digo que hay vida más allá de este de este planeta no sé déjame en los comentarios vosotros ¿qué opináis? ¿que sí? ¿o que no? yo diría que sí lo que pasa es que como que todavía no se han dado a conocer y en caso que existan no creo que no se dan a conocer o en caso que ¿cómo lo explico? yo creo que sí que existe lo que pasa es que a lo mejor no nos lo quieren decir primero para no asustarnos y segundo porque a lo mejor tienen información datos interesantes sobre tecnología y tal y a lo mejor no nos lo quieren decir para que no sepamos lo que lo que van a hacer ¿sabes? no sé si me explico que a lo mejor se han inventado algo muy muy hardcore y a lo mejor ellos se quieren guardar la información para que nadie se lo se lo quite y entonces ser ellos los primeros una cosa rara pero yo me entiendo creo que me has entendido déjamelo en los comentarios si me has entendido o no me has entendido y que opinas al respecto yo diría que sí la verdad yo diría que sí es como lo de los multiversos yo creo que también existe el tema de multi universos el hecho de que haya doble vida en plan que tengas un doble que haga por ejemplo el efecto mariposa creo que se llama que es vivir lo mismo pero con otro con otra experiencia vamos a llamarlo así en plan por ejemplo yo en este mundo estoy grabando un vídeo de Roblox pues imagínate en otro mundo pues a lo mejor en vez de estar grabando un vídeo de Roblox lo que estoy haciendo es echándome la siesta por ejemplo o en otro mundo a lo mejor lo que estoy haciendo es en vez de grabar un vídeo de Roblox lo grabo de Minecraft por ponerte un ejemplo y a lo mejor en vez de tener un canal de YouTube pues lo que hago es pues directos en en Insta sabes o sea yo creo que eso sí que existe también sabes porque la última la única galaxia ¿dónde voy yo con el plato vacío? no tengo ni idea aquí porque la única galaxia que exista dudo mucho porque hay un montón de galaxias hay muchas muchas galaxias vale estoy de momento recogiendo bastantes cosas bastantes platos bastante dinero y estoy recolectando también bastante como tenemos ya más de de tres mil casi cuatro mil tenemos vale vamos a recoger esto vamos a recoger el pedido vamos a esperar a esta señorita a ver qué es lo que quiere señorita vale perfecto vamos a ello vamos a ello vamos para ello tuturutututu tuturututuru vale coger coger sillas coger sillas coger sillas vale ya tenemos esto más o menos distribuido entonces segundo piso ¿qué necesito aquí? necesito más mesas más sillas necesito dos hornos vale personal necesito contratar vale voy a contratar a este y a este ¿vale? para que se vengan aquí no me digas que no me digas que no me no me ha servido de nada bueno de algo sí porque por lo menos tengo cuatro décadas de algo me servirá de algo me servirá espero que ayuden Dios la de gente que hay chaval la de piña que hay espérate la silla ahí está vale entonces vamos a por a por el millón de likes vamos vamos a por ese millón de likes ¿te imaginas que un día un vídeo lleva llega a cuatro mil likes o a un millón esto ya sería pasarse youtube sería pasarse youtube a ver o un millón de vistas en un vídeo si queréis que lo consigamos ya sabéis lo que hacer bueno hemos subido de nivel perfecto perfecto pero mientras tanto déjame seguir comprando sillas ¿vale? porque eso es lo que se necesita vale mesa pam 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 no 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 cancelar cancelar ya está ya está ya está bueno no sé cuánto tengo ya pero mira que rápido voy mira que rápido voy pisos pam vale entonces me voy aquí me voy aquí me voy aquí y hago lo siguiente pam 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 eh estilo colegio eh ya he dicho que este iba a ser estilo colegio así que esto va aquí 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 en plan solitario ¿sabes? aquí que cada uno coma a su ritmo vale espérate eso sí esta mesa espérate he vuelto vale sí está bien está bien puesto está bien puesto aunque me da un poco de toque esto de que no estén espérate ya sé cómo hacerlo ya sé cómo ponerlas voy a ponerlas así intercaladas ¿sabes? pam 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 y la mesa iría una dos tres cuatro cinco vale perfecto y entonces aquí tendríamos más más mesitas ¿vale? segundo piso o sea primer piso perdón mucho trabajo mucho trabajo hay aquí demasiado trabajo demasiado trabajo vale están un poco apretados aquí las cosas como son a ver vamos a esperar a llegar a los mil me voy a quedar aquí recibiendo a la gente porque cada vez viene más gente así que me voy a quedar aquí presionando a la E como si no hubiera un mañana pasen pasen y vean pasen y vean y disfruten de este restaurante tan maravilloso vamos vamos que nos vamos espectacular espectacular la de peña que está viniendo mira esa se va contenta y todo se van felices una ahí con los auriculares mira 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 se van súper contentos voy recibiendo a la gente y así los camareros tienen menos trabajo ¿sabes? tienen menos trabajo y solo tienen que recoger los platos el dinero servir los platos y todo eso y yo me quedo aquí en la puerta recibiendo a la gente es un trabajo muy sencillo y fácil ¿sabes? y fácil porque es solo presionar a la E y listo no hay más y también menos mal que el dinero se va auto generando en plan quiero beber agua oito toco 6 vale el dinero menos mal que va aumentando automáticamente a ver esto sube automáticamente menos mal pues si tienes que estar tú haciendo que suba como en ciertos lobbies pues ya apaga y vámonos ¿sabes? porque eso sí que ya vale entonces ahora ya nos vamos a encargar de de los pedidos va vamos a movernos un poco ¿eh? vamos a movernos un poco hay que moverse hay que moverse hay que hacer ejercicio chicos hagan ejercicio vale vamos a ayudar a a los camareros un poco por favor vale 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 ¿quién quiere este plato? ¿quién quiere este plato? vale pedidos dinero pedido vamos 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 bien vamos bien vamos bien vamos a ayudarles vamos a ayudarles me llevo esto me llevo esto recojo el pedido sería bueno llevarme dos platos a la vez eso sería bastante bastante bueno estaría muy bien pero eso ya es más complicado bastante bastante más complicado entonces vale cuando tenga más de dinero lo que voy a hacer va a ser ir a pillar más mesas y sillas vale de momento está todo bien no hay más pedidos vamos a ver en el segundo piso que rápidos vamos eh vamos vamos a un fire vale pedidos aquí hay un plato y dinero así que nos lo llevamos por favor por favor te lo pido por favor te lo pido ahí apuntando 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 lo 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 que quieren los clientes vale tienda vamos a ir a a pillar las mesas y las sillas vale que serían estas de aquí esta vez esta vez esta vez no nos vamos a equivocar pam 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 no me llega no llega presupuesto pam no esto no tampoco vale en nada en nada poder pillar una mesa más una más vale ahí está restaurante pisos segundo vale entonces antes de empezar a colocar las cosas voy a seguir pillando las cosas estas los pedidos que por cierto habría que poner arriba un lava la vajillas sabes entonces segundo piso vale nos ponemos aquí y vamos a empezar a colocar las cosas pam 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 o no dos vale y me he quedado sin me he quedado sin pero no pasa nada tenemos mesas tenemos mesitas mira 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 que chulo está quedando mira que chulo está quedando está quedando muy guay me gusta eh mola mola déjame en los comentarios que te está pareciendo espero que te esté gustando y estés entretenido un buen rato y además es que ahora los vídeos los hago más rápido eh más rápido no perdón más más largos quería decir eso de más rápido eso de más rápido es imposible se puede ir más rápido a ver voy a la velocidad normal ahí 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 recogiendo clientes recogiendo clientes vale vamos a ir a pillar el lavavajillas ese que era espérate por aquí a ver bueno lo que voy a hacer más bien va a ser pillaros no sé así que voy a pillar estos voy a pillar todos me voy a pillar tres vale y de estos de aquí estaría bien pillar uno de este este mismo vale este para eso quiero primero es que claro que pillo primero el lavavajillas claro esto sostiene nueve platos y este sostiene cinco pero por lo menos se lavan automáticamente bueno se lavan automáticamente en ambos pero pero aquí se limpia a una velocidad normal y aquí limpia muy rápidamente al costo de capacidad vale esto limpia más rápido que esto ¿sabes? pero claro no sé yo que sé ya vale me he quedado con 49 perfecto perfectos pisos segundo segundo piso y vamos a colocar aquí los hornos sería uno dos tres y ahí ¿vale? aquí voy a dejar cinco hornos luego aquí voy a poner dos lavavajillas dos ¿vale? tienda vamos a ver que hay de plan decorativo ¿sabes? a ver que hay para decorar porque sería bueno así mientras tanto vamos dejando que se vaya regenerando el dinero vale esto cuesta robux esto cuesta no sé qué para esto para cumpleaños esto vale ok esto ya es más difícil ¿eh? ¿esto qué es? a ver futuro no esto cuesta robux quita quita no cacelar no tiene suficiente vale ¿pero esto qué es? diseño de restaurante Halloween ¿esto qué es? chicos ¿me lo podéis poner en los comentarios? ¿esto qué es? que te salen como objetos nuevos de de ese tipo de material esto no sé lo que es galletas de Santa Claus oh wow 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 y estas son con oro espectacular pero Navidad ya ha pasado así que llegas un poco tarde llegas un poquito tarde vamos a ver qué hay aquí em tótem épico épico cuando se ha colocado habrá más problemas que el cliente pase por tu restaurante llevando un ley oh wow wow esto hay que colocarlo esto hay que colocarlo vale los otorga un cinco de que la comida se lleve a la mesa con un plato dorado triplicando el valor de la comida bueno 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 ¿pero esto qué es? caja de joy cliente se aumenta con más de este objeto vale vale estoy leyendo solo esto ya lo hemos visto que son las galletas de Santa Claus esto cuesta robux así que no podemos pillarlo el botón bueno el botón de youtuber por supuesto que lo queremos por supuestísimo que lo queremos y vosotros que vosotros a mí lo queréis o no lo queréis dejádmelo aquí abajo en los comentarios dejadme aquí abajo en los comentarios si queréis que yo lo tenga queréis que yo tenga este tipo de placa y si me refiero en la vida real me refiero en la vida real vale me refiero en la vida real los clientes tendrán un metro oh interesante vale vale ese me gusta en un futuro vale obviamente me voy a pillar esto y esto obviamente obviamente que me lo voy a pillar esto creo que lo cogimos al final o no lo cogimos no lo cogí en serio bueno bueno claro porque cuesta 3 mil cualquiera paga eso cualquiera paga eso vale la segunda planta de arriba la voy a poner me gustaría ponerla a oscura porque si las mesas son perfecta para un jardín en tu restaurante no quiero un jardín baldosa de tierra ah que eso es de tierra pues no quiero tierra quiero algo oscuro esto algo oscuro ¿sabes? ¿esto que es? baldosa de mármol de obsidiano reluciente creo que voy a pillar no se si pillar este de aquí este el de mármol o este o este uno de estos tres dejadme en los comentarios vale le voy a poner números y entonces en los comentarios ponéis quiero que pongas el uno o pon mejor el dos o a mi me gusta el tres ¿sabes? entonces sería uno dos y tres ¿vale? y ahí os dejo a vuestra elección que escojáis ¿vale? os dejo a vosotros que escojáis ¿esto que es? ah vale ya lo he visto la coja esa la coja de joyas la coja de joyas ehm máquinas de café bueno 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 nos estamos flipando nos flipamos nos flipamos ¿esto que es? ah amigo ya decía yo que no había vale amigo mío vende 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 todo vende todo vende todo vender vender pam 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 ahí está ahí está ya decía yo amigo mío que no era normal entonces eh voy a pillarme uy uy falta muy poco para eso eh falta muy poquito para eso entonces eh necesito claro no porque en la segunda planta quiero poner esto ¿sabes? no quiero poner esto quiero poner esto poner dos de esto concretamente quiero poner dos eh de mesas y sillas creo que a ver espérate segundo piso vale me faltan dos tres cuatro cinco vale quedan cinco quedan cinco tienda pero voy a ir a por a por el lavavajillas primero eh yo creo que yo primero pillaría esto de aquí tres mil justos eh tres mil justos ni uno más ni uno menos treinta y cuatro minutos vale 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 vamos a seguir un poco más vale a ver si podemos conseguir terminar el segundo piso vale entonces vamos a pillar ese lavavajillas por favor vamos a esperar un poco más a que llegue a los tres mil aquí está vamos vamos que se puede vamos que se puede se pudo vale entonces me voy al restaurante voy a la planta de arriba y vamos a ponerlo aquí muebles aparatos decoraciones aparatos ahí está y ahora vamos a ayudar a nuestros compañeros vale ponemos esto aquí ponemos esto aquí y vamos a ayudarles a echarles un cable y así seguimos subiendo más y más vale entonces por aquí por aquí oye pues está fácil está bastante fácil las cosas como son vale entonces me voy a quedar en la planta de abajo que es donde más gente hay así por lo menos le has hecho un cable ¿sabes? por aquí voy a encargarme de ir ayudando en la cocina aquí de de Sophie 20 Chef Sophie 20 la chef y la camarera bueno 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 segundo piso aquí vale primer piso bueno bueno mira mira como aumenta mira como aumenta el dinerito no paro de darle a la e es la tecla que más estoy utilizando bueno esa es la w esa es la w vale vale lo tenemos lo tenemos y con el lavavajillas arriba mejor todavía con el lavavajillas arriba mejor aún porque eso supuestamente limpia más rápido ¿sabes? vale entonces esto lo dejo aquí me voy a encargar ahora de la cocina vamos por favor reparte reparte los platos reparte los platos reparte reparte ahí estamos pedidos pedidos bueno 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 cuántas cositas cuántas cositas estaría bien cocinar arriba no es por nada porque para eso están los hornos vale ya decía yo ya decía yo vamos a ayudar por favor porque esto es un poco caótico vale mira cómo van subiendo no puedes hacer esto ahora mismo no me digas en serio ya lo sabía vale uy te vas adelantado eh a ver quién llega eh hemos llegado a la vez hemos llegado a la vez vale llevo el dinero y el plato por supuesto ahí está mira mira qué rápido va en las hojillas se nota un montón se nota lo que pasa es que claro solo caben 5 platos pero no sé por qué pero va como vale va más rápido se nota un montón se nota bastante pero bastante también se nota bastante que va subiendo el dinero cuando yo estoy trabajando ¿sabes? son unos gandules todos ahí está ahora en cuanto se pueda lo que voy a hacer va a ser ir a la tienda ¿vale? y tratar de conseguir eh más mesas y sillas ¿vale? eso sería importante aunque claro ya tenemos bastante ¿sabes? por favor ¿quieres darle? gracias que no le dabas el plato a la peña ¿por qué? no lo sé no tengo ni idea vale 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 que bien se me está dando que bien se me está dando vale está aumentando está aumentando el dinero pero a niveles insospechados demasiado está subiendo demasiado demasiado quita hombre quita Josh quita no veis que estoy trabajando ahí está ahí está ahí está ahí está que no pare que no pare esto que no pare que no pare la fiesta pare vamos 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 estaría bien tener otro carrito arriba de estos que no había caído así que estaría bien comprar otro carro de esos aquí arriba pondré uno solo ¿sabes? porque aquí no habrá tanta gente porque aquí son mesas de uno entonces este es más tranquilo ¿sabes? la segunda planta es más de relax si quieres comer tranquilita sin que haya mucho jaleo pues aquí la planta arriba es perfecta es perfectísima porque aquí cada uno está en su mesa como en el cole así tranquilitos relajados clase de cocina vamos a aprender a hacer un huevo un huevo frito falta eso faltaría hacer eso vale están todos los pedidos hechos vamos a la planta debajo vale vamos al primer piso vamos al primer piso es que hay un montón de cosas que hacer un montón de cosas pero bastantes y eso está súper bien porque cuanto más cosas hagas más más podrás conseguir vale tenemos eh cuatro mil casi entonces me voy a ir aquí mmm espérate que no me he fijado en lo que realmente necesito vale pisos el primer piso ya está segundo piso que necesito una dos tres cuatro cinco cinco mesas otro lavavajillas vale cinco mesas y otro lavavajillas entonces me voy a ir aquí voy a comprar esto que es lo más caro comprar vale y me voy a ir a la mesa a comprar las mesitas por favor por favor por favor cinco mesas eh cinco mesas vale me llega una una vale me queda muy poco para tener mil entonces he comprado una entonces voy a comprar tres ya tendría cuatro y me faltaría comprar la quinta oh mira esto que chulo si queréis hacer dibujos de esos lo podéis hacer eh estaría guay tener dibujos de estos así si si sabéis dibujar y os gusta podéis hacer dibujos de estos y pasarlos por el disco eh estaría muy guay dale vida a tu restaurante vale más adelante ya le pondremos decoración y esas cositas pero por ahora nos aguantamos entonces por ahora vale tenemos que aguantar esto el restaurante pam segundo piso pam entonces eh tatatatatata muebles mesa uno dos y así caben más clientes vale ya sé que que iba a por más mesas pero es que y a por un lavavajillas eh eh el lavavajillas el lavavajillas hablando de lavavajillas aparatos ahí estamos vale de aquí arriba ya estamos servidos porque tenemos cocina y lavavajillas entonces ahora lo que faltaría son las cuatro mesas es lo único que falta las cuatro mesas no tres faltan tres tres mesas es lo único es lo único entonces vamos a la tienda compramos las tres mesas y ya tendríamos las mesas del segundo piso colocadas por favor pam eh vale espérate mejor me espero a llegar a los a los mil vamos a esperarnos un poco mientras tanto vamos a ir paseando a ver que tenemos vale no tenemos na no tenemos na pues no tenemos no tenemos na para vender vale plantas vale esto se puede comprar esto también esto pensaba que estaba en plan decorativo eh la verdad eh esta me gusta esta me gusta luego también esta de bambú esta mola el cactus pero yo creo que me pillaría más estas dos estas dos me gustan más aunque voy a pillar todo lo que pueda porque todo vale esto que es mesa tiki para tener más clientes esto que es oh una mesa ah esto es una mesa para que puedan comer más de una persona eso está bien eso está bastante bastante bien pero bastante y esto no esto cuesta esto cuesta robux eso cuesta robux pues si si estaría chulo que me hicierais dibujos de estos estaría guapo si queréis hacerlo adelante adelante cogeis el personaje este vale el personaje y lo y lo dibujáis donde está lo que iba a pillar las mesas las mesas cuatro cuatro mesas concretamente concretamente son cuatro mesas aquí vale pam pam perfecto ¿cuántas tengo? tres vale necesito necesito cuatro como necesito cuatro tengo que volver al restaurante a seguir currando a ver segundo piso ah pues no eran tres vale vale eran tres eran tres pues entonces pam pam y pam vale perfecto el segundo piso se podría decir que está listo ¿no? o que que le añadimos aunque yo le diría yo diría que ya está el segundo piso porque el segundo piso yo lo dejaría así en plan tranquilo en plan relajado porque para que quiero tanta gente arriba ¿sabes? habrá pisos que serán más relajaditos este por ejemplo para comer de tranqui en plan relajado pues si estuvieras en tu casa solo falta la decoración lo único que falta pero yo la decoración la pondría al final en plan cuando tengamos más pisos y todo eso ¿sabes? porque ¿cuántos pisos se pueden hacer? ¿cuál es el máximo? ¡10! vale 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 pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo de hoy así que nada nos vemos chao chau ¡Gracias!